Cámara, bandera, rollen, sáquenme la sábana Ha llegado el gallo que más canta les encantará Rollen, zig, zamota que no quiero nunca aterrizar Súbase a la nube que este humo te relajará Ve y préndela, esa planta que me gusta Enciéndela, no more drama, no más bulla Voy a volar, si eso es lo que a mí me gusta De esta penca guama los problemas dejen que huyan Entre penumbra eso es lo que me alumbra Humo que flota me eleva la luna No quiero bajar, acá me voy a quedar Si soy un alien más en esta sociedad ¿Qué le valga? Si es que fumo mota Señora no se meta, ¿dónde no le importa? Ahí viene la chota, yo mato la chora Que nadie se mueva, lo traigo en la chompa Chinguen a su madre, puercos que me atoran Seguiré fumando, siempre a todas horas Que esto me relaja, ¿a usted qué le importa? No soy delincuente, soy buena persona Yo voy a volar, no voy a aterrizar Si así es como me gusta, no pienso cambiar entre humo Me la paso bien high de uno a uno Me los voy a fumar Yo voy a volar, no voy a aterrizar Si así es como me gusta, no pienso cambiar entre humo Me la paso bien high de uno a uno Me los voy a fumar Me los voy a fumar, mejor no me moleste Aliens de la calle son puro demente Caliente la zona donde te apareces Si llegas de malo te vas sin tus dientes Pues qué le parece mi click, es así Mejor no le juegues si cae por aquí Muy bajo tu kit, golpes de Bruce Lee Marihua's que brincan flow de San Quintín Es la SA, my gang, my brothers Siempre traen el guato, humo por la zona Trucha con la chota, saquen la placosa El ojo tumbado, como mi persona Y vuela, vuela, que nadie te frena Si se nos acaba, ahí traigo más feria Esta es la era del consumidor Cannabis pa'l mundo, flotando es mejor Ya saqué un rolón, rola por favor Y locos en el barrio, puro descontrol Pelón, pelón, atacando el micrófono Humo en el cerebro, se activa la inspiración Yo voy a volar, no voy a aterrizar Si así es como me gusta No pienso cambiar entre humo Me la paso bien high de uno a uno Me los voy a fumar Yo voy a volar, no voy a aterrizar Si así es como me gusta No pienso cambiar entre humo Me la paso bien high de uno a uno Me los voy a fumar Cámara, bandera, rollen, sáquenme la sabana Ha llegado el gallo que más canta les encantará Rollen, zigza, mota que no quiero nunca aterrizar Suba hacia la nube que este humo te relajará Ve y préndela, esa planta que me gusta Enciéndela, no more drama, no más bulla Voy a volar, si eso es lo que a mí me gusta De esta penca guama los problemas dejen que huyan Entre penumbra eso es lo que me alumbra Humo que flota me eleva la luna No quiero bajar, acá me voy a quedar Si soy un alien más en esta sociedad